La Casa de Palma La Casa de Palma Niñita la bordadora en el bordo tiene fama Está bordando una funda para adorno de su cama La muchacha que a los quince se deja besar los labios Si la mamá no le pega se queda con el resabio Por arriba corre el agua, por debajo piedrecita El hombre que no enamora no busca mujer bonita ¡A tu padroso! ¡Milón Ramírez! 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 ¡Milón Ramírez!